El miedo intenso persiste como la principal emoción en 54% de la población. La situación capitalina, informó el Consejo Ciudadano tras una evaluación realizada a 2.540 capitalinos de 15 delegaciones. Al responder a una serie de reactivos con la finalidad de conocer su condición emocional a un año del terremoto, los habitantes de Ciudad de México indicaron que el miedo se mantiene como la principal emoción, ante la posibilidad de un movimiento telúrico. El Consejo Ciudadano resaltó que de acuerdo con los resultados obtenidos, el ciudadano continúa en proceso de duelo, además de que sus emociones se acomodaron sin ser procesadas, por lo cual, el miedo regresa ante un estímulo similar, como la alarma o un simulacro. Al cuestionar el nivel de emoción que presentan, el 40% dijo tener un nivel intenso, 32%, intermedio, 22%, bajo, mientras que 6% nulo. Sobre cómo se podría actuar como sociedad, 36% dijo que mejorando las medidas de seguridad de sus casas y trabajo, 31% manifestó que con capacitación sobre protocolos de protección civil, 10% con capacitación en intervención psicológica, y sólo 4% indicaron que mejorando las alarmas sísmicas, respecto del trabajo que se puede realizar como comunidad, 52% consideró importante el mantenerse informados y organizados. Al preguntarles cómo se imaginan que será el próximo 19 de septiembre, para 34% será un día normal y 19% dijo estar alertas.